hola qué tal amigos y amigas de tauro les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo su horóscopo semanal vamos a hablar del mensaje de los ángeles las energías lo que viene para ti destino amoroso y al final no te puedes perder la tirada general de amor y trabajo con el trado así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente es suelta al universo para otro tauro será vamos a comenzar con el mensaje de los ángeles para ti y los ángeles por acá te dicen con el ángel dice entrega del amor sin miedo los ángeles del romance traen a tu vida a alguien con un corazón como el tuyo así que pídele es una señal no pierdas esta oportunidad tauro enciende una vela roja por un vaso de agua y pide a los arcángeles al arcángel rafael al arcángel miguel al arcángel gabriel que te traigan justamente ese amor que estás necesitando en este momento porque te van a estar escuchando vamos a ver quién te va a estar pensando en esta semana quién va a estar pensando en tauro en esta semana y bueno sale la letra y la letra u la letra e la letra n la letra a alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con los dijes que viene para tauro bueno hay cambios positivos en tu vida quizás en este momento los veas como algo negativos pero al fin y al cabo van a terminar siendo positivos para ti trabajo que no te falta en este periodo vas a estar formando parte de un equipo y bueno te piden no hacer sacrificios por las demás personas solo por ti mismo por tu familia pero también te piden cuidarte mucho en este periodo en esta semana por ahí hay arañitas energéticas de personas que te observan de personas que te desean mal échate tauro sal por los hombros y dite que la mala suerte se vaya y que no regrese nunca más y finalmente este lagarto que se llama gecko te dice es momento esta semana de pasar algo desapercibido o desapercibida para no llamar a la atención a los enemigos que ya sabes que están ahí a las vivas viendo bien a quien se critican vamos con las energías mi querido tauro energías para ti para esta semana y bueno pareciera como que un milagro va a obrarse en tu vida algo que te estaba preocupando pudiera ser como una fase tauro que viviste en cuanto a la cob y que quizás te dejó con un tinnitus o con un problema en el estómago o con un problema de alergias o con un problema a nivel de oxígeno así que tauro este milagro va obrado por ti para que te mejores mucho ahí donde te duela o ahí donde lo tengas afectado tauro ponte aceite de orégano lo puedes conseguir tauro en algunas farmacias y date masajitos va a ser que te va a ayudar muchísimo tauro a relajar la musculatura y a sentirte mejor y también el aceite de orégano se ingiere y también ayuda mucho a desintoxicar el cuerpo para que te liberes de aquello que todavía no estaba bien recuperado y bueno quizás te sientas con desaliento quizás tu entorno no es muy favorable tauro nosotros le llamamos los apagafuegos que bueno tienes ganas de poner un negocio y tu familia si no no tiene caso no vas a tener pues ningún éxito en eso eso ya es muy común se vende mucho etcétera etcétera en fin en tauro más allá de los apagafuegos que no apaguen tu fuego interior y que tú tomes la decisión tauro de saber hacia dónde te vas a dirigir qué es lo que vas a hacer con quién vas a estar que tengas esa sabiduría y no permitas que nadie te desaliente porque eres una persona maravillosa y porque de alguna manera con esa energía del mundo te dice viene mucha bonanza y felicidad para ti tauro y finalmente pudiera ser que esta semana te llegue una noticia algo agridulce ya sabes que luego hay cosas que se estancan cosas que se dejan para luego citas que quizás no llegan a tiempo en fin alguna cosa que te pudiera hacer sentir menos tauro pero siéntete feliz con lo que has logrado y esto simplemente ve lo veo lo como una piedrita en el camino y sigue adelante con tu vida no te me estanques por esa situación en la cual quizás o frenaste o te equivocaste o hubo un cambio de rumbo o alguien no te permitió o te dio un puesto que eso no sea un fracaso para ti sigue adelante tauro vamos con las cartas españolas qué bien el tauro para aquellos de mis tauro que quieran adelgazar les recomiendo poner en un vaso de agua un poquito de linaza un poquito de chía y meterlo al refrigerador no te olvides de ponerle unas gotitas de limón lo metes al refrigerador y al día siguiente te lo tomas obviamente si queda abajo algo de asiento eso sí ya no te lo tomas nada más lo que está arriba y con eso te va a ayudar a adelgazar o por lo menos comenzar a adelgazar tauro chía y bien vamos a ver qué viene para tauro esta semana bueno te muestras muy seguro y te muestras muy segura hay una mujer que te está observando y que quiere lo mismo que tú quizás hasta tu misma pareja o hasta tu misma persona de interés la quiere es una persona bastante envidiosa pronto te vas a dar cuenta y vas a conectar más bien cortar con esta conexión y vas a dar pie a que tu relación o conexión sentimental pues estén mucho más juntos mucho más pegaditos que la conexión se fortalezca porque pareciera como que esa persona que aquí vemos como una mujer pero para algunos casos pudiera ser un hombre no te quite tu conexión sentimental y si tu persona de interés es una persona demasiado voluble o demasiado egocéntrica si se pudiera sentir atraída por esa otra mujer porque es una mujer que alaba a las personas que les lava muy bien el coco tiene por ahí rasgos narcisistas así que cuida mucho tu relación o tu conexión tauro si es que la tienes para aquellos de mis tauro que no tengan a nadie en mente simplemente tienen que cuidarse de una mujer en el trabajo es una mujer con ese de seis de oros que está casada que tiene un hijo adolescente pudiera ser una secretaria o una asistente esta persona es justamente la que te envidia y la que trata de quitarte algo que te pertenece no lo va a lograr sin embargo con ese tres de espadas pareciera como que o te vas de un lugar o sales de una situación o dejas de un trabajo con tal de ya no estar viendo esta persona porque quizás ya no lo aguantaba hasta oro para algunos casos vamos con el destino amoroso de tauro destino amoroso de tauro con dos oráculos vamos a ver el ancla el trébol de cuatro hojas máxima suerte el jardín y la lupa si estás en vías de conocer una persona importante una persona pudiente una persona elegante pudiera ser que esta persona tiene un propiedad de un gimnasio o un restaurante o un pequeño negocio pronto vas a comenzar a salir con esa persona si tienes un hijo adolescente esta persona va a adorar a tu hijo hay que evitar que alguien tome el control de tu vida y también que sea al revés tauro tomar el control de la vida de alguien no hay que dar independencia en la relación sentimental y bueno vemos una persona que es algo fría debido a las malas experiencias que ha tenido aquí vemos una mujer pero puede ser prácticamente un hombre esta persona va a comenzar contigo un romance aunque yo siento la energía de que pudiera ser tauro tauro que representa esta reina de hielo una persona divorciada madre o muy pensativa muy analítica y vamos a pronto comenzar una relación sentimental con una persona amable calurosa tierna todo lo contrario tauro de lo que eres pero que tú realmente antes de vivir una situación difícil en el pasado antes tú eras así tauro así que esta persona te va a ayudar muchísimo a volver a confiar en ti a volver a esbozar esa sonrisa que antes tenías y que debido a una mala experiencia quedaste así así que darle una oportunidad al amor y también a la parte del desarrollo espiritual y permite vivir esta relación amorosa que viene para ti tauro en el mejor momento y que es una persona que tiene buena voluntad para para contigo y para con tu familia y bueno no sólo eso sino que vas a estar de suerte conociendo esta persona que es un buen prospecto o una ya sea hombre o mujer y es una relación con la cual te vas a estabilizar vas a comenzar a salir te piden básicamente conocer mejor a profundidad de esta persona por ahí googlearlo o buscarlo en facebook para saber qué clase de persona es conocerlo un poquito más a profundamente pero no veo que se encuentre absolutamente nada malo de esta persona es una buena persona la que te llega a tauro esta semana vamos con el tarot que viene para tauro esta semana que viene para tauro esta semana la carta del 5 de oros la carta de loco la carta del 4 de bastos algunos que comiencen un pequeño negocio les va a ir tremendamente bien tauro tú lo comenzaste simplemente sin pensar viste como que había mercado y dijiste pues aquí me voy y comienzo y vas a tener mucho éxito y muchas ganancias eso te va a ayudar mucho porque algunos tenían problemas económicos serios mucho dinero para ti no solo dinero sino aquí me confirman también lo del amor y la cita amorosa de un amor que te corresponde que no pierdas nunca las esperanzas y que sigas luchando por tus sueños con la energía de la muerte todo lo malo queda atrás y con la energía del 6 de espadas te diriges hacia un buen camino y dejas atrás al narcisista oa la persona que te hizo daño y le olvidas por completo tauro eso va a ser tu salvación o como por ahí le llaman justamente la tabla de salvación para ti el salir y escapar de una conexión nociva sea pareja sea mamá sea hijo sea familiar etcétera etcétera te es capaz de una conexión narcisista y bueno tauro en estos días te resultará pues mucho más fácil alcanzar tus objetivos que en las últimas semanas con esa energía del loco en general todo va a funcionar así que no es algo recomendable pues hacer grandes cambios si has tenido la paciencia necesaria ahora tendrás los resultados que vas más bien que esperabas siguen en este camino dejándote guiar por la intuición y estarás pues en la dirección correcta para avanzar económicamente así que aprovecha ahora que estás en plena forma para iniciar un proyecto de reforma que tienes en mente desde hace ya algún tiempo quizás en tu casa en tu hogar o en tu oficina tu sistema de vida te ha proporcionado este bienestar físico del que ahora gozas así que mantén tus rutinas de alimentación y ejercicio porque te sientan de maravilla la única nota discordante es el amor crees que se te resiste pero es solo tu percepción llegará en su momento falta poco poco ya no te desesperes porque en tu ciclo vital lo encontrarás esperándote y será una relación seria si estás en pareja puedes percibir que no progresas no seas impaciente porque estás avanzando positivamente y se afianzará antes de lo que tú esperabas en la recomendación para los que tengan pareja escuchen más a su pareja sean un poquito más comprensivos más cariñosos un poquito más melosos eso va a ayudar a que esta persona tome la decisión del compromiso contigo mi querido tauro bien amigos amigas de tauro eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas te gustó como dicen en francés a la próxima vez a mí suscríbete suscríbete y suscríbete y si quieres una tirada personalizada conmigo tauro que esperemos que sí acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de toal arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye